¡Pepepepepepepepe! ¿Qué tal? Volvemos a las comparativas, volvemos a las comparaciones, volvemos a las probabilidades, volvemos... Bueno, aquí, a ver este tipo de videos, pero hoy tenemos entre manos una comparativa que se llama ¿Qué pasaría si dejaras de tocarte? Si dejaras de sacarle brillo al sable, si dejaras de buscar oro y petróleo, si dejaras de pasear por sitios pantanosos. Vamos a ver hoy, lo que os digo, a conocer los beneficios o lo malo de esta práctica o de dejar de hacerla. Esto es un video de humor, ¿vale? Y esta comparativa pues la habrá hecho alguien que haya creído que es así. Quiero leeros a todos en los comentarios, quiero saber vuestras opiniones, porque luego leeremos si me da tiempo un poquito los comentarios, porque estoy leyendo uno y es bastante bueno. Dicho esto, ¡empezamos! ¡Empezamos, empezamos! Decidir cambiar, o sea, justo ahora tú decides cambiar. El viaje de NoFap no está pavimentado con flores y almohadas suaves. Es decir, es un viaje duro. Hay que estar concienciado de hacerlo. Bien, ¿qué pasa al cabo de una hora después? Ningún cambio. Todo sigue como ahora mismo. Sigue siendo el mismo, pero dos días después empiezan las urgencias. La mayoría de nosotros podemos luchar contra estos impulsos si tenemos razones sólidas y sabemos lo que va a pasar. Me parece increíble que esté reaccionando a esto, pero eso ya es otro tema. Vamos a seguir. ¡Enfermo! ¡Cuatro días después! Algunos de ustedes pueden enfermarse. Hostia, pues entonces no son beneficios todo, porque ¿qué pasa una semana después? Cuatro días después, justo después de ponerte enfermo, no duermes. Empiezas a dormir menos de la cantidad necesaria. Vale. Una semana después, cinco días después, confidente. Tendrás más confianza en tu vida. ¡Cuidado! Porque del cuarto día al quinto, algo ha pasado. Hemos hecho pip, hemos cambiado y un chip se ha iluminado en nuestra cabeza. Ahora somos mejores. Ahora somos gigachats. ¿Qué pasa seis días después? Y después, cuidado, porque empiezas a fijarte más en las chicas que antes. Esto es completamente mentira, porque yo toda mi vida me he fijado en las chicas habiendo tocado el obelisco o no. ¿Vale? Sigamos. Siete días después tienes más energía mental y física. Su energía mental y física comenzará a regresar. Es decir, que durante estos otro tiempo, donde sí había un poquito de mandanga, no había ni energía mental ni física. Eras completamente una flor. Eras una especie de ser inanimado. Perfecto. Muy bien, oye. Pues está bien conocerlo. Nueve días después aparece la vida. Aparece la creación de Dios. Empezarás a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Efectivamente. Menos de este tipo de pequeña cosa de la vida, porque estamos en nofap. Perfecto. Diez días después. Ocho días... ¿Cómo? 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 ¿Cómo siete días después? ¿Nueve días después? ¿Ocho días después? Esto es al revés. Vale, el ocho estaba aquí y el menos está aquí. Error. Su productividad se disparará. Oye, me estoy empezando a replantear esto, ¿eh? Diez días después. Ansiedad. No tienes ansiedad. Eres absolutamente increíble. Cuidado porque dos semanas después tu piel comenzará a mejorar. La superficie de tu rostro se volverá más clara y pulida. Y la caída de tu cabello se reducirá si tienes alguno. Perfecto. Es decir, se cesa toda actividad. Te para de caer el pelo y tienes la piel de estas de crema de la tele. Esto es increíble. Esto es increíble. Dieciséis días después. Tus emociones se adormecerán. Cuidado porque aquí íbamos así. Hemos vuelto a subir y ahora volvemos a bajar, ¿eh? Esto es la montaña rusa. Dieciséis días después. Cuidado porque volvemos a subir. Tus músculos crecerán más fuertes. Ahora entiendo a Joan Pradells cómo está el tío, cómo está. Vale. Ya sabemos el secreto de Joan Pradells que para que no lo sepas a un culturista español que el tío tiene un cuello como esto. Como mi cuádriceps. El cuello de Joan Pradells es como todo mi cuádriceps. Solamente para que lo sepáis. Buscadlo. Joan Pradells. Vais a flipar. Vais a flipar. Y es por esto. Porque está dieciséis días, pues, aguantando. Muy bien. ¿Qué más? Diecisiete días después. Sin madera matutina. Sin madera matutina. Vale, ahora lo he entendido. Vale. Es decir que no hay leñador matutino. Perfecto. Esto es mentira porque eso creo que va ligado al que te estás meando, ¿no? ¿O no? Es un poco random eso, ¿eh? No sé. Deberíamos buscarle el significado y el motivo. Diecisiete días después. ¡Cuidado! Porque no te vas a sentir frustrado a menudo. Puede llevar a confusión el título. Frustración. Deberías sentirte frustrado. Pero no. No te sentirás frustrado a menudo porque vas a ser otra persona. Vas a tener más músculos. Vas a fijarte más en los pequeños placeres de la vida. Vas a fijarte más en las florecillas. Dieciocho días después. Vas a dormir como la bella durmiente. Calidad de sueño. Tendrás un sueño profundo. Vale. Diecinueve días después. Después de que te hayan crecido los bíceps, te saldrá tableta abdominales. Obtendrás un nivel más alto de testosterona. Obviamente. Si no hay toqueteo, pues las compuertas del pantano no se abren. ¿Qué más? Y no sale el agua. Veinte días después. Empiezas a confiar en ti mismo. Es decir, toda la gente que a día de hoy esté con el mood. FAP no tiene confianza en sí mismo. No tiene testosterona. Se frustran rápidamente. No se concentran. No se duerme bien. Cuando debería ser al revés, ¿no? Yo creo que esto está un poco troll. Esta probabilidad es un poco troll. Veinte días después. Te empiezas a concentrar. Veinticinco días después. Volverá tu pasión por el trabajo. Joder. Pues ya tiene que haber gente que no haya no FAP, ¿eh? Bueno, a ver. Tampoco conozco mucha gente que le apasione su trabajo. Sí que hay gente que sí, pero otros, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y si te toca ir a limpiar una calle o si te toca ir a ser jardinero o si tú tienes que ser tal, pues es lo que hay. Venga, sigamos. Cuidado, porque estamos a punto de llegar a un mes, ¿eh? Un mes son treinta días, ¿eh? Mucho tiempo. Veinticinco días después. Aprendiendo. La función cognitiva va a mejorar. Muy bien, perfecto. Aprendiendo. Aprendiendio. 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 Después de veinticinco días vas a ser un aprendiededor. Brutal. Brutal. Veintiséis días después. El respeto por otras personas crecerá. Es decir, que la gente que está en MUTFA no tiene respeto. Es increíble. Es increíble las cosas que se aprenden, ¿eh? Cuidado, porque treinta días después, obviamente esto es como un buen vino. Cuando un vino tiene tres, cuatro, cinco años o un jamón tiene una curación mayor, pues obviamente la curación del jamón, pues es mejor. Claro, obviamente. Treinta días después de estar dando vueltas por ahí y tal y que cual, y tal y que cual, perfecto. Más productividad y más calidad. Cuarenta y cinco días después. Te sientes con energía. Su poder de concentración empezará a recuperar si la niebla cerebral comenzará a desaparecer. Yo creo que hay gente que aún y cuarenta y cinco días después, sin tocarse, su niebla cerebral no desaparece en la vida. Os lo digo. Dos meses después vas a ser Mark Zuckerberg. Vas a ser Elon Musk. Vas a ser Stephen Hawking. Vas a ser una de las personas más listas del mundo. Comenzarás a usar ese cerebro tuyo más que nunca. Claro, porque otras veces utilizabas otras partes de tu cuerpo que no eran la cabeza. Que eran otra cabeza. Madre mía, como hilamos aquí. Es que estamos hechos unos cracks setenta y cinco días después. La gente lo notará. Claro, hombre, no lo va a notar. Si vas a tener tableta de chocolate, vas a salir bíceps, vas a estar más concentrado. No vas a estar calvo. La piel mejor. Como para no notarlo. Como para no notarlo. ¡Ochenta y cinco días después! Te casas. Comenzarás a tener una relación satisfactoria con tu esposa. Hostia. Es que aquí se puede decir muchas cosas. Mejor no digo nada. Me callo, me callo. Cuidado, porque 90 días después. ¡Pum! Caída. Recaída y al pozo. La ira aumenta. Tu Hulk interior se desalta. Después de tres meses... Te das cuenta. Lo que estás haciendo no tiene ningún tipo de sentido. Pero, eh. Después de una caída, tiene una subida. Y viene después de tres meses. Después de caer, dice, soy Hulk. Veo mis metas. Ya sé dónde quiero llegar. Y no quiero seguir con esto. Entonces interrumpes este proceso. Y tu voz comenzará a cambiar. Después de tres meses sin tocarte la zarigüeya. Vas a ser doblador profesional de radio. ¿Veis? Por eso tengo yo esta voz. Porque vivo al límite. Llevo 90 días haciendo la técnica nofap. Hostia, qué tontería de probabilidades, tío. ¿Cómo? Un año después, piensas que las personitas que salen en vídeos es repugnante. ¿Hay un final? No. Aquí se acaba. Aquí se acaba. Y ahora se abre un mundo de comentarios abajo donde yo quiero leeros. Pero antes de irnos... Una hora y me siento orgulloso de este logro tan importante para mí. Muy bien. Logré consumar seis meses de nofap y estos fueron los resultados que noté. Mi acné desapareció. Me puse más musculoso. La ropa que usaba ya no me queda. Más energía y mejor estado de ánimo. Mucha confianza. Autoestima, voz más fuerte. En cuanto a mujeres, he notado que me miran más. Pero aún no he interactuado con ellas suficiente para notar si les gusta o no. Les recomiendo el nofap. Los resultados tardan. Pero llegan. Parece un producto de la teletienda, tío. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay un montón de comentarios. Pues así quiero que sea este vídeo. Por favor, ponedme en los comentarios qué tan inútil os parece este top o no. Y si alguno ha notado los resultados. Y si alguno ya viene de septiembre o de octubre, ¿vale? Porque esto es una carrera sin fondo tanto. Ellos como ellas, ¿eh? Aquí estamos todos unidos por una causa. Espero que os haya gustado. Por lo menos que ya os hayáis entretenido un poquito, que os hayáis reído con este top. Si ha sido así, like, suscripción, activad la campanita. Importante, activad la campanita porque estamos subiendo más vídeos que nunca. Y no os los perdáis. Un besito. Nos vemos. Adiós.